Hay momentos que quisiera expresarte lo que siento Pero tengo miedo a que me rechaces, yo no quiero Todo lo que siento por ti mi amor es verdadero Solo quiero un momento contigo, solo eso quiero Ya no quiero solo sueños, quiero que sea verdadero Junto a ti mis sueños quiero y por siempre a ti te espero Quisiera decirte cosas que otros jamás han dicho Lo siento pero no me atrevo a decirlo Quisiera contigo ir caminando de la mano Quisiera contigo pasar la vena donde vayamos Quisiera contigo alcanzar la luna y las estrellas Quisiera contigo solo contigo mi dulce nena Quisiera contigo ir caminando de la mano Quisiera contigo pasar la vena donde vayamos Quisiera contigo alcanzar la luna y las estrellas Quisiera contigo solo contigo mi dulce nena Y algún día, si tú me lo permites, puedo ser más que tu amigo en tus días grises Quiero que todos mis sueños se hagan realidad, aunque tú a mí no me quieras yo te espero hasta el final Conmigo tú vas a estar para la eternidad, no me niegues de verdad que contigo quiero estar Para pasarla genial, malos ratos nunca habrá, y nena, de mí nunca te vas a olvidar Conmigo tú vas a estar para la eternidad, no me niegues de verdad que contigo quiero estar Para pasarla genial, malos ratos nunca habrá, y nena, de mí nunca te vas a olvidar Quisiera contigo ir caminando de la mano, quisiera contigo pasar la vena donde vayamos Quisiera contigo alcanzar la luna y las estrellas, quisiera contigo solo contigo mi dulce nena Quisiera contigo ir caminando de la mano, quisiera contigo pasar la vena donde vayamos Quisiera contigo alcanzar la luna y las estrellas, quisiera contigo solo contigo mi dulce nena Hay momentos que quisiera expresarte lo que siento Pero tengo miedo a que me rechaces, yo no quiero Todo lo que siento por ti mi amor es verdadero Solo quiero un momento contigo, solo eso quiero Ya no quiero solo sueños, quiero que sea verdadero Junto a ti mis sueños quiero y por siempre a ti te espero Quisiera decirte cosas que otros jamás han dicho Lo siento, pero no me atrevo a decirlo Quisiera contigo iré caminando de la mano Quisiera irme a mi albares Evolution No me, quisiera hacer varias cosas contigo Pero, no me atrevo a decirlo